que no me ha hecho otra estrella bro que le queda un esbirro que se gana esto que ni me lo creo victoria de aniquil ha llegado el momento de una tropa más al máximo esta vez le toca a los gigantes boxeadores así que vamos a darle caña tengo por aquí ya preparado mi ejército ejército de aeropuercos que ya lo pusimos al máximo en el anterior vídeo y también los pecas que le dimos le dimos caña bien vamos con todo a ver a ver a ver a ver a ver hay que entrar y reventar al puesto de guardia así que voy a ver hacia dónde va el peca va hacia allá vale pues venga ping 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 ahora bien bomba seguro vale ping 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 repetimos la misma jugada vale porque que el peca se va a encargar de los pequeñines está perfecto me gusta lo que veo plas plas queremos dar habilidad perfecto seguimos lanzando esto esperamos un poquito ping 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 venga 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 rápido 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 bien bien me gusta lo que veo me encanta de verdad lo que veo chavales venga venga otro más aquí no nos activa no se activa no se activa no 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 la de a mi aeropuercos bien genial venga un poco de daño 43 por ciento vamos a reventarlo vamos a aniquilar vamos a ganar venga yo ya empiezo por aquí papá 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 venga flash 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 esto es chavales un cien por cien papá 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 cien por cien papá 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 buenísima y ahora los espirros ya están limpiando la zona los espirros los llevo porque algunas veces pues se quedan algunos edificios muy muy gratis por destruir y algunas veces no los puedo destruir porque montapuerco peca y la máquina bélica no llegan a esos espirros a esos edificios se están muertos así que por supuesto espirros para el final y un cien por cien a una aldea y esto tiene que ser victoria de aniquilo la primera y vamos con la siguiente rápido y veloz venga a ver ataque por donde izquierda derecha al centro el machacador de arriba está muy expuesto me gusta el machacador de arriba donde está así que pling 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 venga abrir zona y ya empezamos con los aeropuercos vale vale voy a empezar aeropuercos pin pling perfecto papá 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 venga se sabe a que había bombas no hay problema ahí llega pling pling necesito ese machacador conmocionado eh necesito ese machacador conmocionado no machacador tío porque no ha llegado no llegan tío madre mía la que me lia la la el tesla tío madre mía la que me ha liado el tesla nada mierda de ataque tío no sirve para nada no creo que gane este ataque ni siquiera quiero que llegue a la ayuntamiento al taller me tiraba los a ver no he visto el tesla tío la megatorre tesla me estaba repartiendo daño por todo por un tubo no me da cuenta de eso tío bueno vamos a hacer una estrella y veamos si ganamos si ganamos esto 52 imposible ganar esto es que lo sé es que lo sé que va a ser imposible míralo ya está espérate espérate que yo estaba aquí todo ahí que imposible ganar esto que no me ha hecho otra estrella bro que le queda un esbirro que se gana esto que ni me lo creo victoria de aniquilo vamos espérate dale 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 victoria de aniquilo victoria de aniquilo madre mía que suerte madre mía y la megatorre tela me estaba reventando último ataque venga let's go la megatorre tela es que me estaba reventando pero literal literal vale si pongo el peca aquí donde va vale y esto vale perfecto vale hay que estar muy atento a la megatorre tela lanzar bien los vale ha cambiado de posición iba el peca primero y ahora va va la máquina bueno pa 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 he esperado un poco vale pa pa ya sabemos lo que pasa con la megatorre tela eh y no queremos y no queremos eso ahí estamos venga 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 llega ya llega ya bien neutralizado perfecto eh voy a darle ese cañón venga bien vale megatorre tela para casa venga 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 bien bien venga torre bien perfecto bueno perfecto tampoco tan perfecto no no estoy muy muy tocho pero bueno 45% venga vamos edificio en las esquinas no el peca ya quiere entrar eh derrumbará eso pues no lo sé eh a ver así le lo derrumba ahora con la explosión vale 8 esbirros vale eh voy a esperar un poco que limpien la zona y ya lanzamos directamente a por el taller lo necesitamos chicos eh 8 esbirros vale le da tanto dos pirotecnias como un carbonizador así que ahí vamos 4 esbirros del tirón diferentes posiciones vale vale voy a necesitar uno más si no lo hacen ya uno más y está hecho chicos perfecto 62 vale pues aquí uno venga venga todo rompe 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 bien yo creo que uff vamos a ir a los seguros ¿cuánta vida tiene el mortero? vale mortero voy a ir a los seguros el mortero tiene muy poca vida nos marcamos un 70% hermanos socios eh 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 aniquilo en ajustes si vais a comprar algo chicos ya sabéis que me apoyáis y os mandaré saludos a todo el mundo que ponga mi código y compre algo con él le vamos a mandar saludos en el próximo vídeo muy muy pronto tendré la lista bueno pues 70% ganaremos esto y podremos mejorar mis gigantes boxeadores siiii victoria de aniquilo gigantes boxeadores aumenta el daño por segundo 8 y la vida 307 tocho os ponemos otra cosa eeeh no 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 los gigantes los gigantes está fuerte puñetazo potente el primer ataque que causa un 500% de daño wow bueno 3.780.000 va por vosotros me he gastado absolutamente todo y mira ya que estamos no puedo en serio no puedo no puedo mejorar nada porque necesito más beneficios si tuviera el beneficio del 15% de construcción seguramente si pudiera pues yo que sé mejorar el escupilaba por ejemplo que cuesta 3.600.000 o si o la pirotecnia que cuesta otros 3.600.000 así que bueno chicos aquí termina el vídeo de hoy espero que os haya molado esto ha sido mejorar los grandes y potentes gigantes boxeadores al nivel máximo y por supuesto ponerme ponerme en los comentarios que tropa queréis que mejore al máximo ya la estoy viendo por aquí me falta eeeh bueno el gran y potente eeeh arroja bueno el bueno lo que estáis viendo me falta el bárbaro el rompemuro el pecano la bruja y el bebedragón ponedmelo por los comentarios y también os voy a dejar una encuesta aquí arriba y esto pues es que no es el bombardero que no me acordaba como se llama es que ni siquiera lo pone en esta pantalla bien pues ahora sí que si me despido y nos vemos en el siguiente vídeo adiós bien chicos bien bien hemos ganado aquí termina este vídeo gracias a todos por verlo os veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre Clash of Clans también los mejores vídeos sobre Clash Royale vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasa tiempo asegurado con Aniquilo en Youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club Chau 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 Chau